Premios Farandulero Luis estuvo recargado en su tercera edición. La tercera entrega de premios de Farandulero Luis, que convocó a artistas profesionales y a diferentes personajes de la televisión el pasado jueves 7 de noviembre, garantizó una velada espectacular a los asistentes. Los premiados reciben una mención de honor por su esfuerzo, carisma, talento y dedicación a su trabajo. Es por ello que Luis los recibe cada año y qué mejor manera de alentar sus logros que otorgándoles esta maravillosa recompensa. Para Música Talento S, Julio César Ramón.